Y el árbitro que ordena, que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. ¡Rebalte Lukaku! ¡Gol Lukaku! Por eso no hay que darle ni un centímetro a este jugador. Un gol que llega gracias al líder de este equipo, al capitán. Ya era hora que marcara porque lo estaba buscando. Y era el momento justo. Y con esto la pizarra 2 a 0. El juego que se abre para encontrar espacios para adentro. Se viene y está acompañado. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Por el tanto Lizó. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. Todavía quedan 45 minutos. Para meterse de nuevo en el partido. ¡Mira ahí el partido! La pelota sigue viva. Le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa. El mono. Jordán Henderson. Ian Rusch. Regine Sterling. ¡Ahora es de Sterling! ¡Ahí está! Esto si que desconcierta a cualquiera Que determinación Para que esa pelota termine en gol Es un deporte de equipo Mario Pero ahora hay que caerle encima Solo a uno parece Es lastimoso lo que vamos a decir Fernando Pero el arquero tiene mucha culpa De lo que está pasando La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Y ahí está Se me escapa Y ahí se viene de la contra Ahí está Zerfine ¡Gol! ¡Formidable la comba! Y ahí lo vemos Marito El esfuerzo del arquero pero no alcanzó Fijate que la fuerza del tiro Le venció la mano Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe ¡Qué gran ocasión! ¡Qué linda bocha! ¡Esta es! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? ¡Claro que sí! Son tan importantes como el goleador Y ahí va el cabezazo Cerca ha pasado esa pelota Niklas Zule Kimmich Y ahora es pelota de ellos No va a permitir este juego El árbitro tira libre Tomás Müller Ahí le ha llegado el arquero Un regalo empaquetado Con todo y moño Entriga Express Lukaku Ian Roche Ahí se viene Y si se anima lo clava Parecía un ataque claro Se ha escapado Lewandowski Ahí le queda Tomásito Müller El árbitro que decide Marcar penal Y no hay dudas Voy de atajada Ha sacado un penal Que no era fácil Jordan Henderson Le quedan cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Ahora es de Sterling Quise buscar la fuerza Y lo acaba de fallar Este optó por lo que siempre digo Pegale fuerte Pero esta vez Le erró el arco Solo queda esperar Por el pitazo del árbitro El partido En realidad ha terminado Hace mucho tiempo El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Qué buen paseo ha metido Atento Se viene a Lukaku Gol Lukaku Gol ¿Quién diría Marito Que esto iba a pasar Con menos en la cancha Lo están ganando Y no es menos importante El sacrificio de estos jugadores Porque a pesar de estar jugando En inferioridad numérica Así llegamos al final del partido Gran triunfo Para el equipo Aquí en su casa Vamos a ir ya Tuvieron un partido